El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento a licitar a través de ADIF las obras de plataforma de dos nuevos tramos en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia a su paso por las provincias de Zamora y Ourense, por un importe conjunto de 305 millones de euros. Los dos tramos están diseñados para vía de alta velocidad en ancho internacional y una velocidad máxima de circulación de 350 kilómetros por hora. El tramo que discurre por los términos municipales de Requejo y Lubián en la provincia de Zamora tiene una longitud de 7,6 kilómetros y cuenta con un importe de licitación de 133 millones de euros. Por su parte, el tramo Prado-Porto tiene una longitud de 9,1 kilómetros en la vía derecha y 1,6 kilómetros en la vía izquierda. Discurre por los términos municipales de Laza y Vilar de Barrio y cuenta con un presupuesto de licitación de 172 millones de euros.